... Mucha precaución, porque hoy arrancan las obras de reparación de un paso sobre la autovía A6 a la altura de Medina del Campo, ese que están viendo en directo. Esos trabajos conllevarán desvíos en el tráfico, se cortarán accesos a la localidad y habrá muy probablemente retenciones. A partir del 2 de agosto, la foto del DNI se hará en la propia comisaría. Será un sistema como el del carnet de conducir y eso ha levantado ampollas en el sector de los fotógrafos profesionales. Dicen que perderán una parte vital de su trabajo. La policía lo que tiene que hacer son sus carnets, no las fotografías. Volvemos a lo mismo, es intrusismo. Los profesionales estamos abiertos a otras opciones, como por ejemplo, con la capacidad que hay ahora, poder hacer la fotografía, en vez de tenerla que imprimir, enviarla directamente con el chip del DNI de cada ciudadano a las comercianías donde va a renovar. Y hoy comienzan las pruebas físicas de las oposiciones a peón del Ayuntamiento de Valladolid. Hay más de 2.000 aspirantes para 68 plazas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy tenemos que hablarles de un accidente laboral en el que un hombre de 50 años ha fallecido tras caer desde varios metros de altura al interior de un silo. Ha ocurrido en una empresa en Cabezón de Pizuerga a primera hora de la mañana. Y en deportes, tras un fin de semana intenso, hola Eduardo, muy buenas tardes. Hoy, jornada reivindicativa. ¿Qué tal, Laura? Pues sí, efectivamente, un fin de semana que ha resultado muy bonito y muy intenso. Con el voleibol, con el balomano playa, con el pádel, a punto de arrancar esa edición Master Padel World Tour de 2020. Pero la de hoy ha sido efectivamente una jornada para la reivindicación del deporte regional, que desde aquí, desde Valladolid, ha lanzado un SOS en una rueda de prensa en la que han estado los tres presidentes de balomano a sobal de nuestra comunidad y también el presidente del balomano aula o, por ejemplo, ahí lo están viendo, el del baloncesto, sillas de rueda. O las ayudas desde las instituciones empiezan a llegar o lo van a pasar muy mal. Gracias, Eduardo. Ya estamos en verano, pero no se nota, Beatriz. No se nota nada, efectivamente, Laura. Parece más bien un día lluvioso de primavera o de otoño, más que un día de verano al que hemos entrado concretamente a las 5 horas y 32 minutos hora peninsular. Tendremos una primera mitad de semana todavía con este tiempo, algo inestable y temperaturas frescas, podríamos decir. Eso sí, ya se espera el calor de cara al viernes y al fin de semana. Habrá que esperar un poco. Primero fue en Tordesillas, ahora comienzan las obras en la autovía A6 a la altura de Medina del Campo. Van a reparar un paso superior. Nos vamos hasta allí, en directo. Javier Aguado, muy buenas tardes. Y ello va a conllevar desvíos y también van a cortar accesos al municipio. Buenas tardes, Laura. En este momento concretamente está cortado el puente de la salida 161 de la A6, también el acceso desde la autovía a la salida 160 por la carretera de la Seca y finalmente el puente de Rodilana, la VP 9903, donde estamos haciendo este directo. Unas obras que, por cierto, estaban previstas para el jueves pasado, pero para evitar complicaciones en el tráfico el fin de semana, las han empezado hoy. Nos han dicho que la duración prevista es de cuatro meses. Puentes de 30 años que van a ser mejorados con acondicionamientos, como el refuerzo de una losa de hormigón, también refuerzos en la seguridad lateral para evitar choques, impermeabilización y también van a reparar fisuras, el alisado del terreno y una mano de pintura. El presupuesto de estos puentes de las salidas 159 y 161 asciende a los 828.000 euros. Les recordamos que pueden seguir toda la información en tiempo real desde la página web del Ayuntamiento y también desde la DGT, porque estamos viendo que muchas personas que llegan con el coche aquí se tienen que dar la vuelta y no sabían de estas obras. Gracias, Javier, por esa última hora en directo desde Medina del Campo. Por cierto, que el Ministerio de Transporte acaba de anunciar la licitación del proyecto de remodelación de la Ronda Exterior de Valladolid, la VA30 con la Autovía A11 y la Nacional 122. Es un punto conflictivo donde se producen numerosas retenciones de acceso al polígono de San Cristóbal a la altura de la Cisterniga. Y hablamos ahora de educación. Trece colegios e institutos públicos y privados de la provincia impartirán clases de refuerzo en el mes de julio para facilitar la promoción de los alumnos. Se ofrece para los estudiantes de sexto, de primaria y de cuarto de la ESO. Según las materias que los estudiantes hayan suspendido, recibirán dos horas de lengua castellana y literatura, dos de matemáticas y o una de inglés. Clases impartidas por profesores que serán contratados específicamente para este programa. Y esta mañana han comenzado las pruebas físicas para las oposiciones a Peón que convoca el Ayuntamiento de Valladolid. 2.750 personas optan a alguna de las 68 plazas que se ofertan. Desde 2006 no se convocaban. Estas pruebas se realizan en dos fases físicas eliminatorias y otra tipo test seguirán durante toda la semana y el próximo lunes. Se trata de acceder con carácter fijo a una plaza en el Ayuntamiento de Valladolid, unas buenas condiciones laborales, una estabilidad en el empleo y además hay que reconocer que son plazas que desde el año 2006 no había vuelto a haber una oposición para acceder a esta categoría dentro del Ayuntamiento de Valladolid. La mayoría de la gente estamos viendo que está cayendo en el balón medicinal que es una de las pruebas más fáciles que hay pero no sabemos el motivo, no lo tienen bien entrenado porque tampoco son distancias muy largas las que se están pidiendo. A partir de agosto la fotografía necesaria para renovar el DNI nos la harán en la propia comisaría. Todo para adaptarnos al DNI electrónico que será común en toda Europa. Un cambio radical que ha generado mucho malestar en el sector de la fotografía profesional. La foto del DNI siempre ha sido polémica. No me veo nada bien en ella. Horrorosa. No me reconozco. Bueno, bastante mal. Está como un poco borrosa. Ahora una nueva controversia surge con ella ya que a partir del 2 de agosto para el nuevo Documento Nacional de Identidad no será necesario llevar nuestras fotografías imprimidas sino que se realizarán en las propias comisarías de policía lo que ha levantado ampollas en el sector de fotógrafos profesionales. Tenemos la experiencia del carnet de conducir que efectivamente es intrusismo porque al final los psicotécnicos lo que tienen que hacer son psicotécnicos, no fotografías. La policía lo que tiene que hacer son sus carnets, no las fotografías. Las tiendas de fotografía y los dueños de fotomatones anuncian pérdidas cuantiosas. Consideramos que muchas tiendas van a tener o vamos a tener que cerrar debido a esta falta de ingresos pues es injusto. Hay otros países como Alemania, Francia, que es optativo. O sea, el ciudadano decide dónde quiere hacerse la foto. No entienden que el Ministerio del Interior haya tomado una decisión tan tajante sin contar con el sector y más después de un año tan difícil como el pasado en el que no han tenido apenas eventos en los que trabajar. Después de esta pandemia los fotógrafos principalmente o lo único que hemos hecho han sido las fotos de carnet. Los profesionales estamos abiertos a otras opciones con la capacidad que hay ahora poder hacer la fotografía en vez de tenerla que imprimir enviarla directamente con el chip del DNI de cada ciudadano a las comercianías donde va a renovar. O sea, qué alternativas y soluciones hay. Sienten el peso de la guillotina sobre sus negocios porque este gesto tiene los días contados. Vamos con esa noticia que les contábamos al inicio. Un varón de 50 años ha fallecido esta mañana tras caer al interior del silo de la empresa Esasa, en cabezón de Pisuerga. Tras la caída desde varios metros de altura, el hombre quedó inconsciente en el suelo. El equipo de emergencias que se trasladó hasta el lugar de los hechos confirmaba allí el fallecimiento de este hombre. Más asuntos. La Diputación de Valladolid ha suscrito un convenio con la Federación de Jubilados y Pensionistas de Valladolid. Convenio que permitirá llegar a todos los rincones de la provincia y propiciar que la normalidad vuelva a todos ellos. Se recuperan así los talleres de gimnasia de mantenimiento y envejecimiento activo. Ambas instituciones son conscientes de que es imprescindible retomar el contacto físico. Una firma cargada de simbolismo y que va a permitir a los mayores volver a la normalidad anterior a la pandemia. Se recuperan los talleres y se van a adquirir los materiales necesarios para la correcta celebración de los mismos. Actividades que permiten a los mayores, colectivo que más ha sufrido la pandemia, recuperar el aspecto físico, el psicológico y lo que es más importante, el cognitivo. Lo destinamos a talleres de gimnasia de mantenimiento y talleres de envejecimiento activo. Una reunión anual que llamamos el Día de la Convivencia Provincial, que se hace cada año en un pueblo distinto. Porque no solo ayudan a mejorar la salud física y psíquica de las personas mayores, sino también fomentan las relaciones interpersonales. No es la única línea de ayudas que ha puesto en marcha la Diputación para mejorar la calidad de vida en los municipios. Hay otra para subvenciones a los consistorios. Para financiar obras y adquisición de equipamientos inventariables con destino a locales municipales de usos de personas mayores. Dotado con 240.000 euros de presupuesto a la convocatoria, se han presentado un total de 118 solicitudes. Solicitudes que están en periodo de evaluación. ISCAR también ha realizado un reconocimiento a todos aquellos que han trabajado durante la pandemia para que los servicios siguieran presentes en los municipios de la provincia. El Ayuntamiento de Valladolid celebra desde hoy una nueva semana intercultural. Esta vez bajo el título Mil Culturas, una experiencia. Se trata de promover la tolerancia hacia los grupos más discriminados. Algo insisten que hay que trabajar día a día. Hasta el día 29 habrá talleres de música, poesía, danza, tertulias y una ruta en bici. Desde hoy hasta el 29 de junio no faltarán las actividades que permitan la convivencia entre la diversidad de culturas que hay en la ciudad. Un taller de percusión que va dirigido a jóvenes quienes experimentarán de una forma lúdica esta forma de producir ritmos y sonidos utilizada por multitud de culturas. Contaremos para ello con dos talleres, el día 21 y 22. El miércoles 23 tendremos la oportunidad de reunirnos en un café tertulia con personas de distintos orígenes para debatir las estrategias de enfrentamiento en situaciones de crisis sobrevenidas. El joves 24 replicaremos la ruta en bici. El 25 tendremos por la mañana una jornada técnica que hemos titulado Convivencia, dificultades y potencialidades. Y por la tarde contaremos con un concierto flamenco con la cantante Estrella Mendoza que nos deleitará con un repertorio más personal. Se rendirá además homenaje a Miguel de Libes realizando la ruta del hereje. También habrá talleres y juegos para los más pequeños y poesía y danza para los mayores. Se celebra la Semana Intercultural de Valladolid bajo el lema Mil culturas, una esperanza. Tiene que ser, y lo hemos dicho siempre, una oportunidad el que estén aquí y por lo tanto tenemos que trabajar esos marcos de convivencia diarios que faciliten el que estén, el que se sientan a gusto y por lo tanto el que se queden. Esta iniciativa se enmarca dentro del plan de convivencia que lleva a cabo el consistorio de la capital y que esperan que vaya dando sus frutos poco a poco. El consumo de productos ecológicos en España ha crecido un 17% desde 2020. Mientras este producto precisamente se dedicaba, está enfocada, la primera feria presencial tras la pandemia. Vive Eco Market demuestra que la ecología es muy amplia. Que poco a poco que guste y si el producto es bueno, tiene una cultura eco, sostenible, tiene una cultura que es la que necesitamos en los tiempos futuros, pues bueno, que es mucho mejor contribuir con un granito de arena. Hay moda, hay cosméticos naturales, es todo, es todo. La oferta se extiende también a la limpieza del hogar, el descanso o el calzado. Usamos materiales 100% sostenibles, reciclados y reciclables, usamos algodones reciclados, plásticos del mar, tanto recogidos del mar como recogidos de contenedores amarillos. O incluso la depilación, que también puede ser ecológica y natural. Mediante exfoliación genera calor el poro se dilate, ese mineral actúa quemando la raíz poquito a poco. Cuanto más lo vamos usando, menos pelo va saliendo y más débil. Los 40 productores, distribuidores y artesanos participantes han mostrado aquí sus productos más novedosos. Todavía tenemos la conciencia de que las semillas para sembrar, para sembrar, y en cambio las semillas es el alimento más completo que tenemos en esta tierra con gran diferencia. Lo que hacemos es hidratarlas y ponerles panela, y ahí añadimos fruta, verdura, superalimentos también. Aperitivos saludables, sostenibles y exóticos, que se elaboran en Ecuador a 2.500 metros de altitud, a baja temperatura, vegetal a vegetal. Vive Eco ha sido además el primer evento abierto al público de forma presencial que se celebra en la Feria de Valladolid tras la pandemia. Gracias a un dron podemos ver la basura que se almacena en lugares como el río Pisuerga. Una empresa ha desarrollado un sistema para localizar esos residuos y evitar que lleguen al mar. En unos minutos Héctor arma su dron, el protagonista del proyecto Ecosert. Que trata de desarrollar un sistema de localización e identificación de plásticos en el tramo del río Pisuerga que discurre por el término municipal de Valladolid. Sobrevuela hasta 120 metros por encima del nivel del agua fotografiando todo lo que ve. No tenemos que esperar a que un residuo llegue al mar para decidir cuánta contaminación hay. Después procesa los datos con un algoritmo. Y ese algoritmo, una vez entrenado, es capaz de reconocer dentro de esas imágenes que nosotros le metemos cuáles contienen algún plástico. Elaborando un mapa de suciedad que muestra... En qué zonas se acumula más plástico y en qué zonas se acumula menos plástico. Entonces ya se puede decidir cómo destinar recursos para limpiar estos plásticos. Un proyecto cuyos usos pueden ir más allá de este, el cuidado del medio ambiente. El grupo Miguel Vergara es el ganador del premio PYME del año 2021 de Valladolid. Un galardón que concede la Cámara de Comercio de Valladolid y que hoy ha entregado. Y ahora una breve pausa de 20 segundos y enseguida toda la información deportiva. ¡Gracias!